Ojos tan bellos Ojos tan bellos Ojos tan bellos Para pasearte por la sabana Por la sabana de Bogotá Para pasearte por la sabana Por la sabana de Bogotá Ojos tan bellos Que en este mundo Nunca se encuentren iguales Ojos tan bellos Que en este mundo Nunca se encuentren iguales Ojos tan bellos Ojos tan bellos Ojos tan bellos Ojos tan bellos